Lo invito, no solamente nacional, invito internacional que vengan a visitarnos a esta linda tierra blanco y verde. No solamente nacional, invito internacional que vengan a visitarnos a esta linda tierra blanco y verde. No solamente nacional, invito internacional que vengan a visitarnos a esta linda tierra blanco y verde. No solamente nacional, invito internacional que vengan a visitarnos a esta linda tierra blanco y verde. No solamente nacional, invito internacional que vengan a visitarnos a esta linda tierra blanco y verde. No solamente nacional, invito internacional que vengan a visitarnos a esta linda tierra blanco y verde. No solamente nacional, invito internacional que vengan a visitarnos a esta linda tierra blanco y verde. ¡Gracias! El festival ha ido creando un espacio distinto, ha ido cambiando las conductas y formas de nuestra gente, no solamente el festival, y el pueblo del festival porque es lo más grande que tenemos, pero toda la actividad cultural que ha desarrollado el municipio ha ido concluyendo y es algo que se lo puede medir, que ustedes lo pueden ver, se lo puede comparar con lo que pasaba antes. ¡Gracias! 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 Estamos acá, sabemos que este es un evento de muy alto nivel, muy competitivo, pero así mismo yo estoy trabajando con bastante exigencia para dar lo mejor y bueno, pues hacer lo mismo que quieren todos, ganar esta competencia. Gracias por ver el video.